Hola, hola, hoy los traigo aquí alrededor de algunos espacios en casita. Voy a estar mostrándoles cuál es la decoración que tengo y vamos a ponerle unos toquecitos así como para Pascua. Aquí en la sala principal, allá en el fondo que está el comedor y el family. Bienvenidos a Vida con Marisol. Entren, pónganse en cómodos, vamos a comenzar a poner esos toquecitos de Pascua. Voy a comenzar aquí en esta esquina y vamos a ir desde la sala, pasillo y seguimos hacia allá. Tenemos este huevo, es súper enorme. Mi amiguita Carolina me lo regaló. Lo vamos a usar aquí en esta sala porque tenemos color dorado. Y estos conejitos que están aquí, voy a poner uno en cada mesa. Estos conejitos son de Target, de años pasados. Lo que quiero hacer con esto es ponerle un lacito, un lacito a cada uno. Un lacito a cada uno. vamos a estar poniendo este huevo aquí porque como es tan grande creo que en esta esquinita se va a ver mucho mejor déjenme saber ustedes en los comentarios si les gusta ahí o lo debo de mover de sitio estas mesitas auxiliar creo que voy a dejar solamente el arreglo floral que son de una manolia y no le voy a estar poniendo nada más para no sobrecargar tanto la sala esto lo voy a dejar acá y ahora vamos a pasar para el recibidor y 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 Allí, ya ustedes van a ver qué bonitos son. Y vamos a volver a utilizar las mismas velas. Casi siempre cuando yo cambio las velas en un lado de la casa, me gusta como que mantener las mismas velas en todo sitio. Y si alguna de ustedes le gusta, está ahora mismito en Aldi, súper económica. Cada cajita te sale como que tres dólares o algo así. Y me gusta la textura que tiene, la forma, el diseño. La estoy cambiando por esta. Sé que estoy de lejito, pero ahorita le voy a dar un club soft. Estas son las normales, las corrientes. Déjenme acercarla un poquitito más para acá. Y allí, yo también rumba, lo puse en esta esquina de acá, para que esté un poquito más escondido. Pero quiero ponerle en este lado, estas plantitas. Una ahí. Estas yo las te cuarte. Estas las traje para acá. Tengo que quitarle alguna sujita seca y echarle vitamina. Pero por el momento vamos a ponerla aquí. Ahí en la mesita. Voy a estar colocando esta bandeja. Le puso esta al lado de allá. Por eso es que escuchan que está martillando. Me está poniendo como un foquito para los cuadros. Y le voy a poner estos tulipanes. Este arreglito de flor es artificial. Esto vino así. Esto vino así. Lo vamos a estar poniendo. Déjenme darle vuelta a la cámara. ¡Gracias! 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 Aquí les estoy mostrando que algunas cositas de San Valentín Como estos portarretratos, el candelabro negro que les mostré anterior Se va a quedar aquí en la sala, me gusta como se ve Hasta nuevo aviso Acá luego que coloqué los tulipanes decidí ponerle un poquito más Sentí como que era muy simple Así que vamos a colocar esta lupa que queda perfecta con esta bandeja Y vamos a colocar este conejito Música Música Aquí pasando para el comedor formal No grabé cuando estaba haciendo la decoración Porque sinceramente es súper sencillito Las mismas velas que están aquí son las que estamos usando alrededor de toda la casa Y unos cuantos toquecitos primaveral Música 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 Gracias por haber estado conmigo el día de hoy Por todo el apoyo que me han dado Dios me los bendiga Y acuérdense que tenemos una cita bien prontito Con más de decoración, jardín, un poquito más de todo Música